La empresa de mercenarios Wagner, contratada por el Estado ruso y liderada por el paramilitar Yevgeny Prigochin, se declaró en rebeldía contra Vladimir Putin por su frustración ante el fracaso militar del ejército ruso en la invasión a Ucrania. Prigochin amenazó al Kremlin junto a un convoy militar que avanzó hacia Moscú sin enfrentar resistencia alguna hasta llegar a 200 kilómetros de la sede del poder ruso, cuando acordó una tregua con la intermediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Conversamos con el investigador Iván Ulises Kentros, experto en política exterior de Rusia y de su diplomacia de guerra con los países del sur global, sobre este episodio catalogado por muchos como un intento de golpe de Estado, el impacto de la rebelión en el liderazgo político y militar del presidente Vladimir Putin y las consecuencias para la invasión rusa en Ucrania y esto fue lo que nos dijo. Iván, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo puede explicarse la sublevación militar del grupo mercenario Wagner, liderado por Yevgeny Prigochin en Rusia? Bien, pienso que para comprender lo que sucedió hay que tomar en cuenta varios factores que se hicieron evidentes en estos últimos días que corresponden a, que nos ayudarían a comprender la relación entre Prigochin y Putin y la estructura del gobierno de Putin. Número uno es que Prigochin, como un oligarca ruso, líder del grupo Wagner, es una persona muy influyente en Rusia, político bien conocido entre la población y de hecho una figura popular con medios y apoyo de su propio resto privado, digamos, al grupo Wagner, que hasta el momento ha estado operando en Ucrania y en otros países del mundo. El siguiente elemento es que Prigochin no tiene un puesto oficial en el gobierno ruso. Él no es ministro de nada, no es gobernador de ningún lugar. Él es, desde la perspectiva del gobierno ruso, él es un contratista privado, que por cierto opera una organización que, desde el mismo punto de vista de la ley rusa, es de una dudosa calidad legal, que los grupos militares como el de Prigochin no son legales. Por lo tanto, lo que sucedió este fin de semana fue, puso en evidencia el hecho que el Kremlin no tiene control total sobre Prigochin como individuo y el grupo Wagner como tal. No obstante, este es un grupo que tiene suficiente influencia y suficiente poder, Prigochin un suficiente también poder al mismo, para intentar amenazar el mismo centro de poder de todo el país. ¿Fue eso un intento de golpe de Estado? No sabemos exactamente qué objetivos él tuvo en mente al momento de lanzar su tal llamada marcha por la justicia, que ese fue el nombre que él dio a esta marcha a Moscú, pero podemos asumir que él tuvo miras a verdaderamente posicionarse como una figura clave en el poder del país, porque sus objetivos expresos fue detener al ministro de Defensa, Sergei Shargour, y al jefe de las Fuerzas Armadas, en esencia, no recuerdo el término ahora, pero Valery Grasimov. Detenerlos a ambos. Para detenerlos, él tuviera que, en esencia, asediar Moscú, asediar al Ministerio de Defensa. Y una vez que él haga tal cosa, claramente las autoridades van a intentar detenerlo. Por lo tanto, esto es una maniobra que hubiera atentado contra toda la estructura del poder, así como Putin y todos los participantes del poder en el Kremlin lo han estado cultivando estas últimas dos décadas. Prigochin avanzó con sus tropas hasta llegar a 200 kilómetros de Moscú, sin enfrentar alguna resistencia. ¿Qué lo hizo retroceder y buscar una tregua? Lo más probable es que él esperaba que partes del ejército, ciertos tomadores de decisiones, otros personajes influyentes en el país se pronunciarían a su favor, adoptarían su causa y, en cierto modo, se unirían a su sublevación. Pero esto no sucedió. De hecho, según sepan, exactamente ninguna figura importante hizo una declaración pública de apoyo a Prigochin. Por lo tanto, aunque la amenaza armada se mantuvo real durante todo el fin de semana, el hecho que nadie se pronunció a su favor le hizo saber que no pudiera ganar. Por lo tanto, las autoridades rusas dicen que hubo un proceso de negociación todo a lo largo del 23 y el 24 de junio y que, por fin, al final, incluyendo la intervención del presidente de facto de Belarus, Alexander Lukashenko, interviniendo en un proceso de mediación, llegaron a algún tipo de acuerdo del cual conocemos muy poco. Putin, antes de eso, había respondido a la acción de Prigochin, alegando que respondería con castigo a esa traición. Luego vino la mediación del mandatario Lukashenko en Bielorrusia y luego el Kremlin parece no tomar acciones contra los mercenarios, precisamente por esta negociación de la que muy poco se conoce. ¿Qué impacto político está provocando la rebelión Wagner en el liderazgo de Vladimir Putin? Es difícil saber todavía. Pienso que esta es una lucha política entre Prigochin y Putin que no ha terminado. El acuerdo al que llegaron, no sabemos, de hecho, qué cláusulas contiene. Sabemos lo que dijo el Kremlin, sabemos lo que dijo Prigochin, pero qué deberás acordaron es algo que no podemos saber. Eso es por una parte. Por otra parte, es claro que la autoridad de Putin ha sido vulnerada. Se mostró que, claro, no hubo una sublevación de varias figuras de autoridad, pero tampoco hubo una sublevación a favor de Putin, por decirlo de una manera. La gente no se echó a las calles para detener al convoy de Prigochin. No hubo barricadas espontáneas por parte de la población o por parte de él. Generalmente los dejaron pasar. Bueno, eso es una cosa. Y además, si hablamos de los órganos de seguridad, de hecho, solamente las fuerzas aéreas intentaron tomar una acción. Todos los demás fueron, bueno, sinceramente cobardes, que no quisieron imponerse a este grupo armado, o estar en la posición de ver quién sale ganando. Por lo tanto, su autoridad está muy vulnerada ahora mismo. Y hay que ver en esa óptica lo que va a suceder en los siguientes días. ¿Y qué tan cohesionado está el régimen de Putin? ¿La rebelión de los mercenarios es un signo de debilidad, como lo sugiere el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? Sí, es un símbolo de debilidad. Pienso que ahora mismo se ha expuesto la fragilidad del sistema Putin. Hay que pensarlo de esta manera. Durante estos últimos años, el gobierno ruso ha contratado y, de algún modo, asignado unas partes esenciales de la autoridad del país a un grupo privado. Entre la política exterior, la política de defensa, un elemento clave de las fuerzas armadas, todo ha sido dado a este sujeto que, como digo, es un individuo particular. Y esta fórmula por varios años dio resultados, pero ahora mismo ha puesto en evidencia que el gobierno ruso, de hecho, no tiene los instrumentos para de veras controlar a estos individuos, de los cuales hay varios. Prigogin es uno de varios oligarcas y de grupos de interés, grupos informales, que compiten por influencia en el tema. ¿Y qué impacto ha tenido el fracaso de la invasión a Ucrania y la prolongación de la guerra en la cúpula del poder y de los grandes oligarcas aliados de Putin? Hay varios efectos. El más inmediato es que el grupo de las fuerzas armadas, del ejército, de varias fuerzas paramilitares que son parte de la estructura del poder en Rusia, estos grupos ahora están en un punto disminuido en su influencia. Su influencia ha disminuido. Pues han fracasado en tener éxito en la invasión contra Ucrania. Esto diría que es un cambio sustancial, pues ahora ha creado una apertura para que otros grupos puedan intentar ganar su... sí en la mesa, digamos, ampliar su expansión a costa de los grupos militares en su sitio en los círculos del Kremlin, digamos. Pero Prigozhin, perdiendo su influencia, esto abre nuevas oportunidades para que se reanude y que la competencia entre las fuerzas prácticas, digamos, en el Kremlin se agudice más. Entonces ahora es un momento bastante sensible, bastante frágil en el Kremlin. Lukashenko es aliado de Putin, pero ofreció el país como destino de los mercenarios, que son precisamente enemigos del Kremlin, y a cambio de eso no serían judicialmente perseguidos. ¿Cuál es el rol de Bielorrusia en este episodio y qué provecho está sacando de todo esto? No sabemos exactamente. Yo me permitiría especular en dos puntos. Uno es que Lukashenko no es amigo de Prigozhin. Lukashenko, si recuerdas, hace un tiempo, las autoridades de Bielorrus detuvieron a varios miembros de Wagner en el territorio de Bielorrus. Algunos 50 miembros de Wagner los llevaron a la cárcel, simplemente. Entonces, este es un poderoso antecedente que es muy importante para tomar en cuenta en el momento actual, para saber que, de hecho, Lukashenko no es amigo de Prigozhin. Por lo tanto, yo me permitiría especular que una razón por la cual hubo este acuerdo de transferir las fuerzas de Wagner a Bielorrus es para que ahí Prigozhin tenga menos capacidad de crear redes de influencia. Pues ya las redes de influencia ahí están controladas por Lukashenko y Lukashenko no es un aliado de Prigozhin. Eso es una cosa. La otra cosa es que se sabe, de algún modo, que Lukashenko tiene algunos intereses y tiene una política exterior hacia África. Pero tiene pocos recursos, pues, después de todo, Belarus es un país pequeño, relativamente pequeño. Entonces, se especula que quizás Wagner y Prigozhin puedan ayudar a Lukashenko a expandir su política exterior en África. Pero esto es algo que veremos en el futuro. El ejército de mercenarios Wagner se ha desempeñado o ha desempeñado un papel relevante en la defensa de los intereses rusos en países de la región y especialmente en la invasión a Ucrania. ¿Cómo afectará su retirada en la capacidad de las tropas rusas en la guerra? Es difícil saber. Wagner, hasta el momento, en las operaciones militares más recientes, ha estado, ante todo, involucrado en operaciones de asalto. Ellos no se han dedicado tanto a defender el territorio que Rusia ha capturado, pero más bien a realizar asaltos como la lucha en Bahmut, que tomó varios meses. Por lo tanto, probablemente una reorganización del grupo Wagner va a comprometer esas habilidades. Yo me imagino que el Kremlin y las Fuerzas Armadas Rusas van a querer preservar esas habilidades y ese capital humano, ese conocimiento, esa experiencia para llevar a cabo asaltos frontales. Pero es algo que veremos cómo se empata con las metas políticas del Kremlin al respecto de Pringoshev. ¿Puede este hecho redefinir el desarrollo y el desenlace de la guerra en Ucrania? Pienso que sí, en caso que agudice los conflictos internos del régimen y del sistema Putin. Pues en lo que refiere al campo de batalla, como mencioné, Wagner no defiende. Las tareas que tiene no son deberes de defensa. Y ahora mismo Rusia está a la defensiva. Y Ucrania tiene una oportunidad muy grande de recuperar su territorio perdido. Entonces, pero si esta lucha entre Pringoshev y Putin continúa y se agudiza en el pronto futuro, el régimen va a ser mucho más débil, mucho menos capaz de sostener el sistema que ha permitido que esta guerra ilegítima y criminal continúe. Gracias. 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 Gracias.